Lamentablemente no ha habido debate, en Durango ha faltado ese debate que es tan importante, un debate de proyectos, de ideas, no un pleito de cantina, porque eso es lo que hemos visto. Y ayer se confirmó con el que tuvieron los contendientes del PRI y del PAN. No lo esperábamos, no se esperaba que se llegara a un nivel de degradación como el que está llegando la política en Durango. Es fundamental enfrentar esta situación, pero es difícil porque la corrupción en Durango es brutal. Hay dos grupos de poder que están luchando por el poder, nada más por el poder mismo, no para favorecer al pueblo, no para apuntalar la democracia en Durango, sino solamente para favorecer sus intereses particulares, sus intereses de grupo, sus intereses que no tienen nada que ver con el futuro de Durango, sino todo lo contrario. Están frenando ese futuro, están denigrando la política y están demostrando lo que dice López Obrador una y otra vez, que unos son ladrones y otros son rateros. Así se evidenció ayer en el pleito que tuvieron ambos contendientes. Ahora, usted ha sido al parecer el único candidato que no se ha alzado como ganador de este supuesto debate. No, no, no. Es que yo no participé para ganarlo. Yo participo para ganar en las urnas y para ganar en la conciencia de los ciudadanos. Los debates no tienen nada que ver en las urnas, en el triunfo en las urnas. Los debates son un ejercicio, un ejercicio político que permite a los contendientes expresar, exponer ideas, exponer sus emociones también, sobre todo, pero no tiene nada que ver finalmente con el sentir del ciudadano. Lo que los ciudadanos decidirán en las urnas ya lo decidieron, independientemente de los debates. Lo que sí puede influir es el pleito de Cantina que tuvieron ayer en contra de Villegas, porque demostró ser más rudo y tener tendencia a los golpes bajos. ¡Gracias!